Soy el sueño, soy el sueño de pira de arriba Ya sabes a dónde está A mi siempre se llevo de poco a mi ¡Adiós! Soy el sueño de una bella No soy Alejandro Fernando Roberto ¡Adiós! ¡Adiós! Soy el mundo formando escándalos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ve tan, chica, 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 chica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!